A Jorge Neguizamón y su conjunto Buenas noches a la lucha, buenas noches a Santiago del Estero Qué alegría, qué emoción poder estar en esta edición número 44 de Perposo Federal que tiene creyosa ciudad de Santiago del Estero Aquí está la música, este disco de la lucha Con el chico de mi sabote para todos ustedes Buenas noches, mi queridos Viene creciendo el salado, llevando todo en su paso Cora un paisano cordero, con su chambito en los brazos A ver que no queda nada, bajamos la hacienda en el cancho La lucha me ve en apuros, en buscar los resaltos Habrá que empezar de nuevo, así es la vida para el sano Y en cuanto abanjen las aguas, un de la mitad de mi cancho Trayendo mis animales, y lo poco que he salvado ¡Vamos a tocar en el puño, vamos! ¡Se escuche el sacucar en Santiago del Estero! ¡Arriba a todos! ¡A la gente encontrada! ¡A la gente encontrada! ¡A la gente encontrada! ¡A la gente encontrada! ¡Vamos! ¡A la gente de los jubiles! ¡El saludo grande con ustedes! ¡Vamos! ¡A la gente de los jubiles! ¡Vamos! 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 ¡Vaya mucha tierra linda! ¡Antiguo Solano de Homero! ¡O que se deja el saliente con cantos, dancias y cuentos! ¡Susconocida en el mundo por la rumba del Moana! ¡Y el mar intervino a vos! ¡Cantanel en tus ideas! ¡Qué lindo que salga mucha! ¡Cuando el ego se despierta! ¡Y al sol de su vez rival! ¡Con ritmo de cantaderas! ¡Todo el pueblo canta y marca! ¡Cantanel en mi madera! ¡A la gente de los jubiles! ¡A la gente de los jubiles!